hola bienvenidos a mi mi libros mil los invito a compartir una experiencia maravillosa basada en la antología de sergio andrica y hola que me lleva la ola rimas juegos y versos ilustraciones de anna maría londoño editorial alfaguara hoy traigo a mis seguidores de cerro a 100 años y más expresiones mágicas en poesías legadas por los mejores autores de todas las épocas cuya lectura incidirá en el intelecto de todos ustedes que colore tiene que colore don ballada del fondo del mar ahora y si en profundo silencio no hay silencio profundo en el fondo del mar las criaturas marinas parlotean sin cesar imagina una selva con su ruido animal imagínate el caos de una inmensa ciudad y las ballenas ensayan sus canciones de amor sus lamentos profundos van volando hasta el sol y los peces pequeños y el feroz tiburrón y los pulpos gigantes todos tienen su voz hay medusas hay medusas cangrejos hay estrellas de mar y hay delfines rosados que no paran de hablar se oyen gritos gemidos se oye el agua vibrar se oye el viento silbando y la tierra al girar se oyen muchas historias en el fondo del mar las sirenas las cuentan con un triste cantar y los barcos son hundidos con corrazas de sal son fantasmas que arrullan desde el fondo del mar yolanda siolanda reyes eres el arrojito que venga mi cabeza venga arrojo arrojo erre y erre ríf y ráfe r e rí y r ráfe rí Rápido, arremolinado, runruneante y saltarín, relumbrante, revoltoso, refrescante y retosón, risueño, corre el arroyo, reguilete, bajo el sol. Antonio Orlando Rodríguez A mis suscriptores y seguidores en Barranquilla, Puerta de Oro, dedico estos hermosos poemas, en Barranquilla me quedo, sí señor. Yo soy Mimi, compartiendo cultura desde el corazón. A mis seguidores los invito a compartir mis videos. Sin olvidar que mientras leemos, dejamos volar nuestra imaginación. Recuerden, pendiente las 24-7. Bruy y besos. Hasta el miércoles, nuestro próximo encuentro. Cuídense amigos. Chao, chao. 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 ¡Gracias!